¿Qué sucede cuando llegan las ondas tropicales a Venezuela? Es decir, llega la onda tropical, la zona de convergencia complementa a estas precipitaciones, por eso constantemente en el Inamé vamos monitoreando. Se han formado hasta el momento tres ondas tropicales, se alimentan prácticamente de las aguas calientes del Atlántico y del Caribe, y igualmente si una de estas ondas tropicales consigue condiciones muy favorables, es decir, temperaturas de agua por encima de 29 grados Celsius, se puede convertir en un ciclón tropical. Cuando este ciclón empieza a girar en sentido contrario de las agujas del reloj y alcanzar los vientos superiores a 40 kilómetros por hora, puede convertirse en un ciclón. Cuando este ciclón, los vientos superan los 64 kilómetros por hora, los llamamos tormenta tropical. Y ahí le asignamos un nombre de una lista, ya que tenemos seleccionada. Siguen avanzando y prácticamente siguen la ruta de la zona del Caribe y llegan al Golfo de México. El año pasado tuvimos una situación de varios ciclones tropicales formándose en las costas de Venezuela, porque las aguas estaban muy calientes, teníamos unas condiciones atmosféricas, digamos, favorables para la formación de estos ciclones, y por eso constantemente estar adelante con respecto a los pronósticos. Hemos trabajado junto con las organizaciones comunales, protección civil, bomberos, gobernaciones y alcaldías, para la preparación de los mapas de riesgo y evaluar en qué lugar ir instalando estas estaciones. ¡Gracias!